¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Selina, ¿cómo andás? Un gusto siempre verte. Bueno, gracias. Mira, antes que nada, gracias, voy a contar cómo es esto. Obviamente, no sé si se hace contacto y la sesión va a quedar registrada y subida. Esto es para que a veces pase, para que después no me demanden ni nada. Bueno, Selina, necesito de vos solamente un nombre que está en nombre de este ser a contactar. ¿Cuál es? Oscar. Oscar. Y luego de esto, Oscar, sin entrar mucho en detalles, si es biológico o no biológico, es tío, padre, abuelo, hermano, ¿qué es? Padre. Buenísimo. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Obviamente, podría haber cosas que sean muy obvias, muy generales, cosas que uno conoce, cosas que uno sabe. Puede ser que no se haga contacto, ¿sí? Porque a veces puede ser que no es el momento. Pueden revelarnos cosas. Yo no me meto en muchas cosas que sean, no me meto en cosas privadas estando en público. Es que tampoco tengo la oportunidad, si estaría en público en un recinto hoy, me acerco y te lo digo. Sí, mirá, me dijo esto. Así que voy a dibujarlo lo más factible posible. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias. Porque a mí me preguntaron, ¿cómo son las sesiones que hago en vivo? Bueno, más o menos son estos. Saben que la persona está en vivo. ¿Sí? Así que, bien. Bueno, vamos a empezar. Que Dios los traiga con ángeles y los lleve con ángeles a todos estos seres de los divinos que estén siempre presentes, que estén acá. Y vamos a ver si Dios permite. Tiene como... Que mi hija no se entere. Tiene mucho esto. Te dejo como... Que no se entere. Que no se entere. ¿Qué pasaba con esto? Ahora te explico. Es como... ¿Qué hiciste, papá? Y él no te iba a decir. Pero no hay cosas... No es que hizo cosas muy fraudulentas ni nada. Sino como esto de enterarte vos después. ¿Viste? Esto de... De algo que no tendría que haber hecho, pero que lo hizo. Es como... Algo leve. No es que engañó a nadie ni nada. Sino... No quiero que se entere la nena. No quiero que sufra. ¿Viste? Esto me muestra él. Que verdaderamente tendría como que haber entrado más en confianza con vos. Y haberte contado más. Dice. Pero evidentemente él... A veces daba estas pequeñas... Dice. Daba a veces estas pequeñas sorpresitas. De que de pronto... Te enterabas cosas de él que... No. Que no te las decía él. Sino que te enterabas por otras personas. Me dice. Y que verdaderamente... Le quiero pedir disculpas por esto. Porque... No se lo hacía a propósito. Pero yo era así. Yo... No le contaba todo. Había cosas que él dice que no te contaban. ¿Sabes? Entonces te pide disculpas porque... Sabe que vos trataste como de... Fomentar una buena relación. Pero él a veces no. Él no tenía ganas de contarte. Me dice. Y esto... Lo que hacía... Era como... Por eso se siente esto como... ¿Qué hiciste papá? ¿Entendés? ¿Qué hiciste papá? Bueno. Papá lo que hacía... Era hacer esto. No querer contar todo. Pero no es porque... Tenía que tener sus secretos. Él tenía que tener... Eso de poder... Eso de poder estar... Con él. ¿Sí? Ahora. Quiere decirte que está bien. Le digo algo más. Dice. Mi hija se esforzó mucho en hablar conmigo. Pero yo a veces era muy corto con esto. Ellas me buscaban mucho para hablar. Y yo era como... ¿Qué te pasa papá? Estoy bien. Ah, dejame joder. Vos siempre. Vos siempre. Te ama tu papá. Eso es lo que tiene. Pero ¿qué pasa? Era corto. Yo era corto. Yo quería... Me hubiese gustado ser distinto. Me hubiese gustado poder hablar más con ellas. Pero era corto. Corto en el hecho de poder... De ser... Alguien que pueda... Como expresar mucho más. Y lo que cuenta es que... Tendría que haberte contado más los dolores que él tenía. Pero no los hacía. Porque no quería preocuparte. Entonces te quiere decir gracias. Porque trataste de estar con un hombre que era adivinar un montón de cosas. Eso es lo que quiere decirte. Porque hay algo... Mirá. Se lo muestra como... Que esto llevó a más. Es como... ¿Te pasa algo papá? No, no, no. Apenitas estoy mal. Él me dice... Yo me... No quería preocuparla. Pero todo empezó... Era más lo que él tenía de lo que te decía. De todos sus dolores. ¿Sabés? Pero él se cayó mucho. Se pide disculpas. Pero... Era así. No quería preocupar. Eso es lo que necesita que sea. ¿Sabés? Sí. O sea, como... Si querés, te digo un poco... Como validando lo que decís. Si tenés ganas. No, como quieras vos. Sí. Yo, diga... Supe cuando... Cuando él enfermó. Y... Y no me prestó atención. Pero yo le vi que estaba asustado. Y yo me asusté mucho. Y sí. Él tenía leucemia. Y sí. O sea, no... A nosotros... Casi no... Va. No. A mi hermana y a mí no nos quiso avisar cuando murió. Así que... Sí. Era una persona... Muy difícil. Muy difícil. Se nota. Sí. Muy difícil. Y... Y... Todo el tiempo... Le escapaba los vínculos, ¿no? Era un poco eso. Y por más que intentara ser inútil. Sí. Viste cuando te dijo... Dejame de... Pero está bien él. Eso es lo que necesita que sepa. Porque aparte fue esto. Cortito, listo, ya está. Y que bueno... Selena, muchas gracias de corazón. A vos, Cir. No, adiós. Sentá, machi. ¡Uh! Hola. Hola. ¿Qué tal? Leo, por fin puedo... Puedo... Un gusto. Mónica, mi nombre. Hola, un gusto. Mónica. Bueno, la temática es la de siempre. Yo no sé si se hace contacto. Sí, siempre digo esto. ¿Viste? Mónica, ¿cómo se llama el ser a contactar? Juan Guzmán. Nunca des el apellido. Porque... No, te digo por qué. No, no, te digo por qué. No, no, yo como enseño esto y lo he estudiado mucho, si vos das el apellido ya le estás dando datos de la nacionalidad. ¿Qué es el chacuccio? Y le estás sacando, ¿no? Si no te... Ajá. Conozco a alguien que adivina de... Bueno, mejor me callo, no voy a estar diciendo quién fue. Bueno. ¿Quién es Juan? ¿En carácter de quién? ¿Qué es Juan? Mi papá. Papá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué ocurre con esto. Gracias. Gracias a vos. No, adiós. A mí no. Bueno, ahí te comento qué siento. Siento la presencia de un hombre que es serio. ¿Sí? Acá siento un hombre serio. Así. ¿Está parado acá atrás? Sí. Sí, así es. Así. Viste, lo siento acá atrás. Como diciendo... Se le... Si tuviera... No es que se entienda. Ahora en luz no va a tener corazón. Pero si tuviera corazón, estaría... Y estaría así como diciendo... El corazón. Está mi hija, está mi hija. Pero está con esa cara. El corazón le va a decir al cero. ¿Es tu hija? Pero vos la querés, abrazala, a decirle algo. Te amo a tu papá. Sí. Bien. No era muy expresivo, tal cual. Sí. Sí. Agarra y hace esto. Dice... Yo me voy a poner lo que carajo quiera. Y tal vez si ponía pantuflas, con un short, algo. Él no tenía problema. ¿Entendés? Con un pantufla. Me muestra que estaba con... Es como que si tenía que ponerse pantufla, el pantalón, pijama. Estaba cómodo. ¿Entendés? Él se sentaba y estaba cómodo. A mí no me importaba. Encima esto es tipo una postura. Cruzado de piernas. ¿Va? Sí. Quiere que sepas que está bien. ¿Qué pasó esta? Dice acá, dice Selena, en la noche de los espíritus duros. Sí, como a tu papá, che, que salió de la pierna. Él dice que está bien. Lo que pasa es que empezó a perder demasiado peso. ¿Sabés? Él dice, me muestra mucho su peso. Y que esto fue mucho, muy problemático. Aunque, si bien ahora no tengo peso, porque estoy en los... Lo perdí demasiado. Me trajo demasiadas descomposturas. Me trajo demasiado todo. Gracias, hija, por estar ahí. Aunque te mandé a cagar varias veces, pero no importa. Gracias, hija. Sí. Sí. No le voy a pedir perdón, porque ella ya sabe que lo quiero. Mirá, hija, sí, al papá de Selena lo hicieron entrar. Y yo, que era más, acá en el cielo, te puedes imaginar lo bueno que es Dios. ¿Sí? Te quiero contar una cosa más. Sí. Vos podés ir, dice tu papá, me puede hacer la misa que quiero. Porque hay algo como de ir a alguna iglesia, algo a pedirle, como que hay gente que pertenece a una religión que es cerca tuya, que te quiere llevar. No te voy a decir qué es lo que dice, ¿sí? Pero tenían así. No, hija, yo no necesito eso. Eso no lo necesito. Anda, si querés. Pero para qué... Para que después los veas batiéndose como Elvis Presley arriba al escenario. No, mi amor, anda, anda, si querés. Yo estoy en todos lados. No lo necesito. ¿Sabés dónde estoy? Acá. Que cuando vos precisás algo, yo te ayudo a parecer las cosas y te ayudo a estar a tu lado. Ahí sí. Pero a mí la religión no. Tal cual. No tendría ni que haber venido con este, pero como... Alguien tenía que decirte que te amo. Y que lo que sentís atrás tuyo, soy yo. Ah, me gustaba la lavandina. ¿Cuál es el problema? Yo tenía que usar lavandina. ¿Sí? Me gustaba la lavandina, la caroini, que quede todo infectado así. No me importaba. Gracias, hija, te amo. Ay, Mónica. Mónica, escúchame. Más allá de que él haga lo que haga con la religión, o lo que haga, si vos tenés ganas, tenés que ir. Sí, en realidad es una tía hermana, hermana de mi papá, que siempre le hace hacer misa y todo esto, y ella me quiere llevar. Y bueno, era muy unida ella con mi papá. Por eso cuando dijiste de la misa, bueno, hace si quiere, o anda si quiere, recontra eso, ¿no? Porque... A veces depende del caso del espíritu. A veces si es un espíritu que está en ciertos estadios, sí, pero en el caso de tu papá, no. A ver, lo sentís a celos, no se prohíbe. Pero bueno, tu papá es tanto como yo, sin religión, así que bueno. Sí, es ser religión. Muchísimas gracias de corazón. Gracias, Leo. No, no, adiós, adiós, adiós. Adiós, gracias. Gracias. Chao. Chao. Bueno, gente, muchas gracias.